¡Carnaval Carnaval! ¡Faicalito! Se prepara para la mejor yunza de carnaval al estilo Cajamarca Este domingo 6 de febrero en el mejor local de la familia Chozo Morales Y se preparan todos porque a golpe de 7 de la noche ¡Llega totalmente exclusivo! ¡Olvidame si cuáles! ¡Olvidame si cuáles! ¡Olvidame si cuáles! ¡Sodura la cálida! La cálida musical de los hermanos Seña con la animación de su animador más pilero ¡El Cangri! ¡El Cangri! Hacemos la cordial invitación a las manchas cheleras los primos del Alto Faicalito las primas Morales Olvidame si puedes los Barrancones la Fuerza Celeste los Victorinos y a toda esa gentita bailadora de los caseríos cercanos y lejanos se invitan tus amigos organizadores Kevin Chozo Martín Chozo Leticia Chozo y Graviel Chozo Este domingo 6 de febrero vamos a bailar con la cálida musical en la mejor yunza de carnaval del caserío Faicalito con regalos, premios y sorpresas en cantina cerveza heladita te esperamos no falten no falten no falten no falten